Música Su nombre resuena por las calles de su natal puerto de Corinto, Pedro Pepe Alvarado. Pepe es reconocido como un ex-beater, la agrupación musical más representativa del pacífico nicaragüense. Aunque su vida no la dedica plenamente a la música, ésta nunca la deja ni la olvida. En el 2013, el público que admira y sigue a Pepe Alvarado pudo disfrutar de su quinta producción musical, Las Sirenas, Leyenda Corinteña. Un compendio de canciones anecdotarias, leyendas, personajes y tradiciones de su inolvidable Corinto. Periodistas locales asistieron a la conferencia de prensa realizada por el músico y cantautor, quien brindó detalles del concierto de lanzamiento del disco, Las Sirenas, Leyenda Corinteña. Fue tanta la aceptación musical que los medios de comunicación nacional aplaudieron a la obra artística de Pepe Alvarado. Y para todos los corinteños, por casar al aire libre, y para los que quieran llegar del resto de Nicaragua, pues nos esperamos. Leyendas, leyendas corinteñas, leyendas nacidas de tradiciones corteñas. Si usted quiere comprobar lo que dice esta leyenda, solo le voy a pedir que le pongan atención lo que dice esta canción en su último pregón. Si se sienten desgastados, beban sopa marinera, hecha por Nelson Majano en la feria del marisco, con langostas, camarones, pescados, jaibas y punches, y como si esto fuera poco ahí, con leche de sirena. Bebanla y después me cuentan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hazelón! Acompañada de sus amigos y admiradores, Pepe dio un concierto teniendo como testigo una de las locomotoras del antiguo ferrocarril de Nicaragua, la luna y la brisa del mar. ¡Nuestra tierra! ¡Quién quiere tener contigo la paz de un niño durmiendo! ¡La paz de los que no! El es el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá, el árbol que queda, el árbol le da de la verdad, el árbol le da de la verdad. Voy a ofrecer en el aire las malas que no han jugado, y los labios que recuerdan la boca que no han besado, y no para estar feliz. ¡Qué pluma! barco 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 Gracias por ver el video. 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 Bébanla y después me cuentan.